Lo veo en tus ojos Que me alivian, que me queman Que me atrapan, que me llenan Que desean y que más te da Si tú sientes lo que siento Si tú quieres lo que quiero Deja que el mundo de vuelta Esta noche es tuya y mía Quédate hasta que llegue la luz del día Nada importa, déjame entrar en tu vida Esta noche hay que gozarla Quédeme hasta que amanezca sin medida Que tu sombra se confunda con la mía Lo veo en tus ojos Que me curan las heridas Que no saben de mentiras Que hipnotizan Lo dicen tus ojos Que son nubes en el viento Que son agua en el desierto Que seducen Y que más me da Si yo siento lo que sientes Si yo quiero lo que quieres Dejaré que el mundo gire Dejaré que el mundo gire, gire, gire Sin medida Que tu sombra Se confunda con la mía Esta noche es tuya y mía Quédate hasta que llegue la luz del día Quédate hasta que llegue la luz del día Nada importa, déjame entrar en tu vida Esta noche hay que gozarla Quédate hasta que amanezca sin medida Que tu sombra se confunda con la mía Lo veo en tus ojos Oh, oh, oh